Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Sé que llevo dos semanas casi sin subir nada y sin hacer directos y sin hablar por redes sociales y creo que ya era hora de volver, de explicar qué ha pasado, qué está pasando y de por qué está pasando y sobre todo pedir disculpas a todos, espero que no os enfadéis por haber estado porque lo necesitaba el desaparecer un poco de aquí, el desconectar, el volver un poco a la realidad y ante todo hago este vídeo sobre todo para, aunque quiero que me entendáis, entendáis mi situación y qué es lo que está ocurriendo, también pido seriedad, respeto para todo el mundo y ahora explicaré por qué, no quiero que haya ningún mal rollo, no quiero que haya ningún hateo no quiero que haya nada porque son cosas, son cosas del amor y sobre el amor a veces uno no puede decidir, ¿verdad? pues bueno, el motivo de que he estado así, de que sigo de esta manera durante todo este tiempo es porque mi relación con Tina ha acabado, ella ya no me quiere, o al menos así es como me lo ha dicho yo me he negado a creerlo, yo me he negado a creerlo durante todo este tiempo y he luchado por hacerla cambiar de opinión, intentar convencerla por ver si todo se debía a un cabreo por ver si había marcha atrás y por luchar por ello y a eso era lo que me he dedicado pero, como digo, pues donde no hay amor no se puede recuperar nada, ¿verdad? así que Tina y yo ya no estamos juntos y me duele mucho porque yo la quiero yo sí que la quiero mucho pero han estado pasando tantas cosas estos meses desde la situación financiera ya sabéis que nos dejó de ir bien en YouTube y estamos teniendo problemas económicos estamos intentando vender la casa de hace un tiempo y no tenemos suerte que a veces el encontrar tiempo para el amor ha sido muy complicado porque no paraba de buscar tiempo para el trabajo y estar tan estresado y estar tanto tiempo aquí tratando de solucionar la situación de volver a intentar hacer que las cosas vayan bien económicamente pensando que era el punto que nos hacía fracasar como pareja resulta que lo ha empeorado más porque no era solamente eso yo me he equivocado he tenido errores no puedo echarle toda la culpa al estrés ni toda la culpa a la situación que vivimos y considero que ella también ha tenido alguno pero que también es normal como sea a mí me ha destrozado anímicamente me ha dejado totalmente hundido y más teniendo en cuenta que somos padres de dos hijos y esa situación lo complica aún más que seguimos viviendo juntos al menos hasta que se venda la casa si es que se vende antes de quedarnos sin ahorros y eso lo complica aún más que tenemos la sociedad juntos que llevamos 14 años juntos que tenemos muchos recuerdos muchos buenos y algunos malos y que no paran de pasar por mi cabeza todo el tiempo incluso las canciones que escuchábamos siempre también entonces es algo que a mí me desmoraliza me me destruye que os voy a decir toda la gente que haya pasado por lo mismo sabe de qué estoy hablando pero es eso es una persona a la que yo sí que quiero todavía aunque sé que ella ya no siente lo mismo por mí y estoy conviviendo con ella y tenemos hijos en común y no hay manera de evitar hablar con ella o evitar pensar en ella porque la tengo siempre presente y es una situación complicada por este vídeo no quiero que vayáis nadie de verdad por favor y no quiero verlo porque bloquearé yo mismo a todo el mundo que hagáis eso por favor no lo hagáis no quiero que ni insultos ni hateos ni por qué ni que presione a nadie porque se va a enfadar seguramente por hacer este vídeo pero tenía que hacerlo tenía que hacerlo es que la quiero tanto gente la quiero tanto y me duele tanto perderla me ha costado asimilar mucho tener que volver al trabajo aquí a la cabina al sitio al cual le he echado tanto tiempo que he descuidado mi propia relación pero al mismo tiempo también tenemos hijos y hay que seguir trabajando por ellos hay que mantenerlos hay que seguir intentando pagar la casa y no puedo terminar donde irme porque si lo hago ¿quién lo va a hacer? ¿sabéis? así que bueno solo quiero deciros que lo siento mucho por haber estado así siento mucho echaros la chapa y contaron mi vida pero teníais que saberlo llevamos unos cuantos años estando bastante mal yo caí en varias depresiones ella estuvo siempre conmigo ha estado siempre en las buenas y ha estado en las malas ¿vale? y eso a mi nunca se me va a olvidar y por eso nadie por favor nadie no quiero es nadie diciendo nada al respecto ella ha decidido ella es mayorcita y sabe lo que quiere y lo que no quiere y está claro que estar conmigo no le hace bien así que cada uno por su lado lo máximo posible mientras que estamos conviviendo juntos aún pues nada seguid viéndola a ella porque al final lo que gana ella también va para mis hijos y y apoyadla en todo también en su carrera musical si consigue hacer el que despegue y y nada que a partir de hoy vais a volver a verme quizás no al 100% pero se intentará gracias a todos por haberme visto y nos vemos por aquí un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.